Hola que tal, vengo a decirle un secreto Con mucho respeto tengo varias cosas que contar Señorito tome asiento y conversemos de una vez Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder Si supiera que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Eso me asusta No sé si nada malo pasó Entonces dime Bueno Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Con que cara Te atreves decir que te gusta mi hija Tienes agallas Yo la protejo más que a mi vida Ella es mi sangre Y no quiero que sufra su madre No sabe de mí Yo no creo en el amor ni en el destino Jovencito te queda un mundo por vivir Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice Con una dama que tanto amé y que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido Me cuesta aceptarlo Es mi niña, es mi bebé Y aunque lo extraño Lo que no le arreglano Es que el sentimiento de un padre vale más que mil palabras Con su permiso lo entiendo perfectamente No quiero que malinterprete, lo siento Solo vine hasta aquí para poderle decir Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Dime tú, ¿qué vas a hacer con ese amor que te propones? Jamás de cuidarla, solo son mis intenciones Yo no creo, yo no creo ya en el amor No se altere, cálmese Ay don José, que lo noto molesto Es que su hija nació para mí Y no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Yo no me puedo ir de aquí Hasta que diga que sí Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Haría lo que fuera por tenerla Solamente una oportunidad le pido Ayer soñé con cupido Y espero no estar mal Ayer soñé con cupido